Yo estaba hablando con Sebastián de XL Bueno, hablábamos de Oversight Teníamos a Pan y Margot indignados Los jurados estaban diciendo que era una bolsa Y va a pasar el día del padre Lo lamentó por ustedes Porque el Oversight llegó y el estampado Mirá lo que es esta situación lúdica Hay algo más lindo, imagínatelo a César así Y que entren corriendo sus hijas Irina, por favor, mirá lo que son las nenas Mirá, estampado, los quiero a todos en la cama Mirá, Irina, la primera, la que estuvo cuando estaba en otra calle El estampado ¿Qué idioma estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Cuando estaba en la calle Lo más importante, adelante por favor No hay barra, por eso no vuelve la barra No viene mala barra de XFAC Nada, es con José Fernández que me tiene prohibido el alcohol Lo que les quiero decir es que es una situación lúdica a la hora de irse a dormir Hace un año y medio estamos encerrados Entonces el universo, el universo de pijamas se amplió ¿Y dónde son? Y si hay algo que sabe eso Es DC's Navidad ¡Feliz Navidad! Y es, y además que estos son de tranqui pijamas Mirá lo canchero Pueden ser así o pueden ser como la nena, la más chica de César Adelante por favor Mirá lo que es Ay, ella está, aquí está en el cole todavía Mirá lo que es lo canchero Lo canchero Ella con este pijama de tranqui pijamas directamente está para TikTok Mirá lo que es Adelante por favor A ese le gusta Matías A Matis le gustó Bueno Personaje que se te ocurra Están todos ahí Están todos ahí Obviamente Y quisimos ilustrar esto con un papá joven Con un papá sexy Con la imagen de un papito ¿Viste cuando ponen Felicia? No me puedo cambiar tan rápido Felicia, papito Y como Horacio no se puede cambiar Tenemos un modelo muy guapo Con el mismo cuerpo que nosotros Adelante por favor Sin miedo Mirá lo que es Y ahí lo tenés Dispuesto a disfrutar del día del padre Bueno, pero ves lo que te digo Esto es para un papito No es para un papá ¿A qué papá ves así? Matías se lo pone ¿A qué papá se imaginan así vestido? Bueno, vos porque estás recién casada Claro Nosotros con las chicas estábamos atrás Imaginándonos un montón de cosas Ese pijama te abraza el viernes a la noche Y te suelta el domingo a la noche Sí, o el lunes a la mañana Lunes 10 de la mañana Te lo ponen o te lo sacás hasta el lunes Tal cual Sebastián, vos que sos un papito ¿No te lo pondrías? Sebastián Sebastián se lo pondría Matías Claro Sí También se lo pondría Obvio La dinámica de dibujitos Como son los personajes ahora Porque la vez pasada vimos en buzos Los personajes también Claro Claro Como el que tiene Franco Mirá Y sí, porque hasta que Franco Lo deje de usar Sí Por supuesto Además Cohen no se imagina Farfán el domingo Vestido así Nuestro productor general ¿Sabés la imagen de Farfán Vestido así? Ay, me da un papito Nico lo usa así Nico lo reusa Amor, lo tenía Por ahí no se anima al lila Pero se anima a otros colores El gris El gris es fabuloso, chicos Es adilino Por eso yo me lo imaginé Para vos, César Hay X, 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 X ¿Te lo llevas Horacio? ¿En serio? Es grande como para mí Ese te lo tenés que probar Podés probártelo solo en pantalón No te veo todo Ahora en la pausa me lo pruebo Ay, probé El señor Fabián Medina Flores